Música Hola, buenos días para toda la comunidad educativa de Ucredici, padres de familia y docentes. En este momento vamos con el enlace de la temática de gestión de arriesgo. Como pueden ver en el primer video, es cómo aunar esfuerzos para los planes de la gestión de arriesgo. Cómo los maestros y maestras de Medellín y de todas las instituciones educativas pueden llevar esta temática al currículo, a las áreas, a las actividades que están desarrollando los niños desde las casas. Es un trabajo muy importante que se hizo en el plan municipal de gestión de arriesgo de desastre, área metropolitana y toda la comisión también de gestión de arriesgo. Nuestro un plan municipal de gestión de arriesgo de desastre, a las actividades que están desarrollando en la calle a las actividades en los alumnos de Medellín. Pues se apuntó a este plan municipal de gestión de arriesgo de desastre en el 2015-2030. Tenemos una realidad en nuestro territorio, un valle estrecho de adelinas inestades con quebradas potenciales. Entonces aquí podemos ver cómo hay un sumo para obtener trabajadores de las aulas, cómo podemos ver que hay una red ilícita de la ciudad con más de 700 quebradas con un tablán permanente, de las cuales más de 500 que tiene un hombre propio. Bueno, podemos también tener en cuenta que un crecimiento humano de la ciudad de Medellín en 1948, en 1902, como llegamos a 2005 con un crecimiento ya a nivel de las laderas, de todo este mapa geográfico que se está dando en los corregimientos de Altavista, San Cristóbal, Santa Leja. Debo recordar los grandes eventos de desastre de Medellín en lo histórico y cómo esta pandemia del COVID-19 está en un evento. Ya cada uno de ustedes en sus aulas, los maestros y maestras, los padres de familia, pues hacen trabajos específicos. Tuve un accidente aéreo en 1935 que es en el aeropuerto. Tuve un accidente aéreo en el sector mediano de 74 muertos o fallecidos. Eterrizamiento en el barrio de Catina en 1987 con 500 muertos. Inundaciones en septiembre de 1688 en Guarná, Picanza, Anadías, La Hueso, 28 muertos. Incendios en Pinar, La Mano de Dios, 2003, 650 viviendas destruidas. A cierta año, ya se ha continuado en Baleana, con 7 muertos en 2006. Yo lo que quiero es que ustedes visualicen, analicen, hagan un trabajo académico con todos los eventos que hemos tenido en Medellín. Inundaciones en 2008, Socorro, 27 muertos. Urbanización en Alto Verde, 12 muertos. Tener un incendio estructural de zona industrial de Guayabal en 2008. El examinamiento vía a las malas y notaciones por temporada y lluvia. No olvidemos el Valle de Abogá, nuestras condiciones climáticas. Y también estamos muy articulados por el CIATA. El CIATA nos proporciona día a día información que también puede servir para esta parte académica. El incendio en el barrio Moravia, con 396 viviendas, que se había estado hablando del año 2017. Tragedias. Si podemos recordar, media luna, 12 de junio de 1954, a un pequeño examinamiento en el que murieron seis personas, acudió una nube de curiosos que se situaron sobre el área afectada, provocando un segundo evento que dejó sepultar a casi 70 personas más. Entre ellas, la madre del ciclista Ramón Ocho Vallejo. Entre ellas, la policía Ramón Ocho Vallejo, el espectáculo ocurrió la noticia. Entonces, podemos analizar. Cuando el alcalde nos pide en este momento que estemos en las casas, que las únicas personas que pueden estar en este momento es las personas que tengan permiso, que pueden estar en las industrias y según los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo muchas veces acudimos como curiosos? Y esto nos puede atardear también problemas de salud. ¿Cómo podemos ver que en esta parte superior de la montaña era donde teníamos las filtraciones de agua internas? Y lo que acabó este derrumbe. El socorro, 31 de mayo de 2008. La afectación de viviendas. Hay que insistir que tenemos mucha población de laderas. Alto verde, 17 de noviembre de 2008. No olvidemos que esto fue en el sector del poblado. Las Palmas, 10 de noviembre de 2010. También se está hablando de lo que ocasionó y de la parálisis que no hubo en la vía, la de las Palmas. Siempre se habla de filtraciones de agua en temporada de lluvias. Space, 12 de octubre de 2013. Ya ustedes recuerdan lo histórico que fue por la mala construcción, los materiales. Ya venimos a votar, 27 de octubre de 2016. Con los profesores que me he estado conectando con los coordinadores de gestión de las instituciones educativas. Ellos están viendo este tema de la pandemia como un tema también de trabajo escolar. ¿Cómo se puede el esfuerzo visualizar? Aquí en el país en el que existe la variabilidad climática, el aumento de la población vulnerable, la situación urbana, los niveles de riesgo de los próximos años, podría ser cada vez mayores. La municipal de gestión de riesgo. Ya tenemos una política pública de gestión de riesgo. En el Plan de Ordenamiento Territorial 2014-1927, Desarrollo Territorial Sostenible. Tenemos un plan municipal de gestión de riesgo. Entonces, se puede explicar cómo desde la Ley 1523, Instrumento para promover el desarrollo territorial de la ciudad, articulado por el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, y acorde a la agenda mundial del marco de septiembre de 2015-2013, con la vigencia, lo de gestión de riesgo. Hoy por hoy, nuestro alcalde, Daniel Quintero, el Plan de Desarrollo, tenemos estructurado todo este tema. ¿Para qué? Para la atención de desastre, para la prevención de desastre, para el conocimiento. Un peso invertido en mitigar el riesgo, un desastre. Ahora siete en atención. Carlos Obramán, director de la Unión Nacional de Historia del Riesgo. Es que no es cual de nosotros en la gestión del riesgo de desastre. Tenemos que tener en cuenta el conocimiento del riesgo, la deducción del riesgo, identificación y caracterización que es el abrir del riesgo, análisis del riesgo, monitoreo del riesgo, comunicación del riesgo, y la redacción del riesgo de intervención colectiva, intervención prospectiva, protección financiera. Hoy por hoy, el gobierno nacional, ¿cómo ha aburrido los recursos para la pandemia? Así mismo, en gestión del riesgo, se deben tener los recursos, la institución educativa, los rectores en forma muy asertiva, están haciendo en las comisiones de gestión del riesgo todos los insumos financieros para tener toda esta aplicabilidad. Manejo de desastres, preparación para la respuesta, preparación para la recuperación, ejecución de la respuesta, ejecución de la recuperación. Cronología, parte y parte es en la construcción de la Municipalidad y Ciudadanos de Salta, tenemos los organismos de socorro, instancias comunitarias y sociales, instituciones públicas y privadas. Ruta metodológica, componente de un escenario de riesgo, componente de lo programático. Aquí tenemos la multiamenaza, la magnitud más fregüenza, más trayectoria, vulnerabilidad territorial, fragilidad, exposición, resiliencia, riesgo sistémico. Aquí también el cálculo de arreglos y medidas. Miren que hoy por hoy nos dan datos estadísticos. Con la tristeza de cuántas personas fallecen por el COVID-19. ¿Cómo reportan cada departamento? ¿Cómo reportamos los daños? También cómo se están preparando las instituciones hospitalarias. Eso también, miren que se analiza los costos estimados, pero no también inclusión, entidades responsables. Zonas de los riesgos y escenarios de riesgo. Ya hemos visto cómo estamos estructuralmente organizados por las comunas y cómo se hacen hasta el momento los riesgos que son un trabajo. Fenómenos priorizados. Siempre que eso se advierte inundaciones torrenciales y abrigidas, o eventos en masa, sismos, incendios de cobertura vegetal, amenazas tecnológicas, afluencia masiva del público. En este sí debemos de tener mucho énfasis. Con el COVID-19, esto es lo que en este momento debemos evitar. Por eso el gobierno nacional ha suspendido todos los eventos vacíos de público. Ya sabemos que no tenemos todo el fútbol, ya no tenemos actividades en público. Y cómo en este momento todo está restringido para que muchas personas puedan asistir a eventos. Tenemos un mapa de amenaza en vez de decir, mapa de fragilidad, riesgo sistémico, correlación de variables que pueden potenciarse entre sí, varias amenazas, concatenar en el mismo territorio con condiciones críticas de vulnerabilidad. Entender la sociedad como un organismo con cuatro dimensiones, la natural, la física, infraestructura urbana, viviendas y edificaciones, sistemas de transporte, redes de servicios públicos. Hoy por hoy, frente a la pandemia, cómo todos nuestros organismos gubernamentales están en este momento trabajando en el sistema de transporte. Tenemos nuestro metro, el sistema de transporte masivo. Cómo hay una normatividad para el interés y cuántas personas pueden estar. Se ha dado un 30% que puedan estar en esta fluencia del transporte humano. Cultura y comportamiento. Hay normas. Cada día los presidentes traen los noticieros. Cómo muchas personas estarán asistiendo en masa a estos supermercados. No olvidemos, en este momento, cómo se está dando lo de la minorista, que tiene que haber una reglamentación para que se pueda abrir y funcionar. Cultura y comportamiento. Relaciones sociales. El crecimiento y expansión. Relaciones sociales, como muchos, se está haciendo un teletrabajo. Cómo los docentes, los estudiantes, la parte administrativa de la Secretaría de Educación están haciendo todo este trabajo. Sí, cómo pueden observar nuevas leyes, nueva formación localizada, nueva gestión pública, nuevo control territorial, con la autonomía del gobierno, de alcaldías, y con la autonomía de las entidades territoriales certificadas por la Secretaría de Educación. Retomando, escenarios mal excluentes, riesgos sistémicos, o inyectos en masa. En este escenario mal grave, cuando tenemos un sismo con manito mayor a 7 y profundidad menos de 15 kilómetros, cucatenado con movimiento en masa, produciendo de más incendios, alimentación en toda la ciudad, y a eso verán muchas edificaciones, especialmente las más antiguas. Va para la amenaza císmica en Colombia, del Valle del Pacífico en la zona amarilla, amenaza císmica intermedia. Es el ámbito de abrir el desastre, no olvidemos las construcciones que tenemos en medicina de las laderas. Cada uno de ustedes, maestro, maestro, comunidad educativa, podemos pensar cómo esto nos llama las diferentes áreas, cómo podemos hacer estas bajas, cómo podemos ver las construcciones que tenemos en medicina. Zona del centro oriental, tenemos en el instituto la zona 1. Este tema también con los compañeros y los coordinadores de gestos de riesgo de todas las instituciones educativas, les voy a seguir compartiendo todos estos insumos, muchos de ellos hemos trabajado a nivel virtual, toda esta temática. Los hijos con regimientos poseen el 71% del área metropolitana de la ciudad, pero al día de hoy son los 230 mil habitantes, este es el menos del 10%. Las que ahora muy importantes son las más lindas de la especialidad, como la de Guajada, Sartelena, Doña María. Seguir teniendo como parte de la propuesta académica es cómo se puede dar todo este trabajo a nivel de la comunidad educativa. San Sebastián de Palmitas, como una cincuenta la de mayor ruralidad, menos que el menor de ciudad poblacional. Bueno, San Cristóbal, Altavista. Como podemos observar, estos son los mediadores, solo quiero colocar el SIAPA para el tema de biometría, que esto nos ayuda mucho para saber, identificar, diagnosticar los eventos comerciales y cómo va a estar el clima de la ciudad de San Antonio de Prado, con una ochenta. Santa Elena, comuna noventa. Entonces, la invitación pedagógica es que los maestros, maestras, todos nuestros estudiantes puedan llevar todas esas actividades curriculares a estas actividades de las diferentes áreas, a las temáticas, a las cartillas que se han estado también enviando por parte de los docentes, por parte de Transformación Cultural, un equipo muy fortalecido desde la Secretaría de Educación, donde vamos a estar a la orden y en disposición con todo este proceso educativo para Medellín. A todos ustedes, muchas gracias y un buen día.